Y con esto quiero recordar a un gran amigo de los artistas salvadoreños que allá por los 80 nos dio apoyo a muchos Él era Oscar Salomé de Lala Zan A él encantaba esta canción Le gustaba, la disfrutaba y la cantaba así Cuán falso fue tu amor, me has engañado El juramento aquel, era fingido Solo siento, mujer, haber creído Que eras el ángel, que yo había soñado Con que te vendes es, noticia grata No por eso, te odio, ni te desprecio Aunque tengo poco oro y poca plata Y en materia de compra soy un mesión Espero a que te pongas más barata Sé que algún día bajarás de precio Oye Salomé, perdónala Oye Salomé, perdónala Perdónala, Salomé, perdónala Si solo fue una vez, perdónala Chac, 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 chac Así, así Oye Salome, perdónala Ya, perdónala Salome, perdónala Perdónala